Hola, ¿qué tal? Soy Ditas Beck y no sé si esto es una chorrada, pero a mí me va de fábula. Pues nada, que resulta que me he inventado un método motivador para abordar. Para abordar en todos mis proyectos, no dejar ninguno, aprovechar el tiempo y bueno, no sé, me va súper bien y por eso os lo quería compartirlo con vosotros. Y este vídeo es un poco precipitado y por eso es un poco, bueno, que está muy mal hecho, la luz está muy mal, el encuadre está muy mal, pero bueno, que tenía muchas ganas de contaroslo y que por eso está así, a lo mejor encontraréis repeticiones, redundancias, porque está abordado en diferentes momentos y luego los he unido, pero bueno, espero que os interese y que os sea bastante útil. Primera norma, elegir cada labor por sorteo y retirarla del bombo, es decir, que se sortea, te sale una labor y luego ya no la puedes volver a elegir. ¿Cómo se consigue esto? Pues con una ruleta que tenga estas características o con un bombo o similar. Yo he utilizado mi cesta, mi caja de proyectos. Ventajas de esto, no se te queda ningún proyecto sin hacer, no se te repiten y así estás obligado o obligada a hacerlos todos. Segunda norma, hacer un mínimo de 50 puntos en cada proyecto, cada vez que lo coges tiene que hacer un mínimo de 50 puntos. ¿Utilidad de esto? Pues lógicamente que si coges un proyecto que te da mucha rabia, sabes que solo estás obligado a hacer 50 puntos. Tercera regla, si interrumpes el bordado, a salvo por fuerza mayor, ya no puedes volverlo a coger ese día. ¿Utilidad de esto? Pues lógicamente si este bordado te está gustando mucho, no vas a querer dejarlo, vas a bordarlo horas y horas durante ese día, porque sabes que cuando lo dejes tendrás que dejarlo fuera de la cesta y no te va a volver a salir hasta que te hayan salido todos. Y cuando la cesta o caja está vacía, significa que ya has trabajado en todos los proyectos y esto puede ocurrir al cabo de días o al cabo de semanas, según como bordes de deprisa, pues cuando esté vacía vuelves a poner los proyectos dentro de ella y vuelves a empezar el ciclo. En este cuadro me he apuntado que me lo apunté súper mal, o sea, con lápiz, porque la verdad creía que no me iba a servir, porque yo me organizo muchas cosas y luego no me sirven, pero ha resultado que sí. ¡Ay, esos mensajes! Bueno, pues a ver, esto de aquí arriba no hagas mucho caso porque son los días del mes, pero al final no lo hago por días del mes, sino que mirad, tengo aquí los nombres de los proyectos, que actualmente son 13 y luego aquí tengo el periodo que sería del 3 de julio al 3 de agosto, hubiera sido mejor hacer un mes natural, pero no me puede aguantar, lo iba a esperar hasta el día 1 de agosto, o sea que igualmente será un mes. Y bueno, entonces aquí apunto un puntito, escribo un puntito por cada 50 puntos, que estos 50 puntos pueden ser en un día o en varios días, no, 50 puntos tienen que ser en un día, pero por ejemplo todos estos pueden ser en un día o en varios. Entonces aquí lo tengo, esto me falta apuntar el sampler, porque ha sido el sampler y el cisne han sido los últimos, entonces tengo que apuntar aquí 100 puntos del sampler rojo. Y bueno, pues eso, que lo voy apuntando y con este método pues es súper motivador, porque así veo los puntos que he hecho y cuando termine el mes pues veré cuánto he hecho de cada bordado. Y ahora estamos al día 9 de julio y fijaos cuántos puntos he hecho en total. 30, unos 36 multiplicado por 50, o sea serían 3600 a la mitad, 1800 puntos en 9 días no, porque empecé en 6 días. Bueno, tampoco me pasó mucho, estamos en vacaciones, hace calor, pero bueno. Lo más importante, lo que me gusta más es que los he trabajado todos, incluso el árbol, el árbol donde está ese arbolito, 100 puntitos en el árbol, porque bueno, con este sistema pues la verdad es que no me fastidia hacer ninguno y me encanta que, a ver, porque si haces una ruleta te puede salir un proyecto repetido antes de que te salgan los demás, pero así no, así sabes que te van a salir sucesivamente, pero no sabes en qué orden. Y bueno, esto tiene muchas ventajas para mí, porque por ejemplo, a ver, si te coges un proyecto que lo tienes como manía en este periodo de tiempo, pues no pasa nada, haces 50 puntos, lo dejas y coges otro. Si te coges uno que te encanta, pues haces muchos puntos y bueno, los anotas de 50 en 50. Si, a ver, si coges uno que te encanta, sabes que solo puedes hacerlo un día, porque cuando lo dejes lo tendrás que dejar fuera de la cesta y no lo vas a volver a, no lo vas a poder volver, ay, no, 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 no vas a poder volverlo a coger, que no va a salir. Pero, por eso, si este proyecto, pues te gusta mucho, también tienes ganas de bordar los demás, para volver a repetir el ciclo y que te vuelva a salir, pues eso, no sé, le encuentro solo ventaja, lo he bordado muy bien, no mucho, ya os digo, pero estamos solo a día 9 de julio y lo que me encanta es que los he bordado todos, cosa que no me había sucedido nunca. Quizás, si quisiéramos avanzar más en los proyectos individuales, pues quizás deberíamos coger, pues en lugar de 13 proyectos, coger 6, 4, 8, bueno. Pero yo lo hago así por ahora y así lo llevo. Bueno, pues ya os contaré, seguiré contando cómo me va el método, pero desde luego yo lo aconsejo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, y ahora os demuestro así un poco en vivo cómo lo hago, cómo me hago el sorteo con la cesta y todo eso. Puede ser divertido. Tenemos la caja con los kits. Como veis está un poco abultado, esto queda un poco mal, pero es porque le he metido otro, le metí el kit de la coreana, que sí, que lo enseñaré en los próximos avances. Y bueno, pues esto es lo que hago. Tengo aquí la caja que, bueno, normalmente la tengo a un lado del sofá y lo que yo voy a hacer ahora, pues simplemente es alargar el brazo un poquito desde el sofá. Pero bueno, ahora como tengo que filmarlo o grabarlo, pues así me va un poquito mejor. Bueno, pues ¿qué hago? Cierro los ojos. Os aseguro que ahora estoy con los ojos cerrados. Y bueno, y le doy la vuelta un poco a la caja para perder un poco la orientación de cómo lo tengo porque puedo memorizar cuál está el primero. Ahora es que ni siquiera sé si está. Bueno, da igual. Venga, entonces lo destapo. No hago trampa, ¿eh? Y voy a coger, por ejemplo, espero que se esté viendo en cámara, este. Voy a coger esta carpeta, esta bolsa. Y bueno, ya la puedo mirar, es de color rosa. No sé cuál será. Vamos a ver cuál es. Jeje. Pues es... ¡Es un ruso! ¡Ah! El deshielo, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues eso. Entonces ahora lo saco y tengo que cumplir las normas. Venga, esto lo retiro. Bien, ¿y cuáles son las normas, como os he explicado? Bueno, pues de este... Bueno, este bordado lo tengo que coger ahora y tengo que bordar como mínimo 50 puntos. No me puedo parar, salvo para algo muy necesario, pues ir al baño, una llamada telefónica y cosas así. Pero si lo dejo, o sea, tengo que hacer 50 puntos sí o sí. Y después de estos 50 puntos, si lo dejo, ya no lo puedo hacer más hasta que los haya elegido todos. Bueno, pues voy a empezar a hacer... Mirad, esto es un... Un esquema de... Bueno, esto es un poco típico de Pascua que me venía en el paquete de este kit. Aquí hay también fotos. Mirad, este es muy bonito. Podría haberme mandado este. Pero bueno, está bien. Se llama Ramo de Pascua. Es pequeñito. Y bueno, pero venga, lo que vamos es que voy a hacer el de cielo. Y bueno, pues voy a cumplir las normas. 50 puntos mínimo. No dejar... O sea, no pararme porque si no, lo tengo que dejar. Y bueno, y después de este puedo coger otro. O sea, no se trata de hacer uno cada día, sino que puedo coger otro. Pero este lo tengo que dejar fuera porque no lo puedo coger más hasta que hayan pasado todos nosotros por mis manos. Bueno, pues así a posteriori estoy grabando esto. Al día siguiente os puedo decir que bordé bastante. Bordé unos 300 puntos y hubiera bordado mucho más si no fuera porque me caía de sueño, la verdad, porque había dormido poco y eso. Y hoy pues acabo de sacar el próximo... el proyecto, el primer proyecto de hoy por sorteo. Y me ha salido la dama con el unicornio de los tapices de Clooney. Y bueno, sería un proyecto que yo no hubiera sacado espontáneamente porque, a ver, no tenía ganas de meterme así en uno tan complicado. Pero gracias a este sistema pues lo he sacado y voy a hacer al menos 50 puntos. Y quién sabe si me voy a enganchar y voy a hacer más. Bueno, pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo probéis y que esto pues os pueda motivar a bordar mejor y bordar más. Y bordar más a gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!